El próximo día 19 es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Pero en realidad se recuerda durante todo este mes de octubre para hacer conciencia de la importancia de que las mujeres se exploren y puedan detectarse a tiempo este terrible, fatal mal si no se detecta. En México cada año, le voy a dar este dato terrible, cada año en México mueren 5.600 mujeres por cáncer de mama. Mujeres que no deberían morir de haberlo detectado a tiempo. El año pasado se detectaron más de 18.000 nuevos casos. 30% de las mujeres con cáncer de mama murieron. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente y de mayor mortalidad entre las mujeres de todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, representa el 16% de los cánceres femeninos. Se estima que cada año se detectan más de 1.300.000 casos nuevos en el mundo. En México, el año pasado, por día murieron en promedio 15 mujeres a causa del cáncer de mama. El año pasado, 2013, se diagnosticaron alrededor de 18.000 nuevos casos y se presentó una mortalidad de 5.600 mujeres, es decir, más o menos una mortalidad del 30%. El cáncer de mama se presenta por lo general entre los 40 y 65 años de edad, aunque con cada vez más frecuencia se observan casos en edades más tempranas, lo que los médicos relacionan con estilos de vida. Aunque no existe un detonador específico, los factores de riesgo identificados son consumir alcohol, tabaco, grasas, proteína de origen animal y carbohidratos, no hacer ejercicio, tener sobrepeso y sobreexponerse a estrógenos. Una de cada ocho mujeres mexicanas va a ser diagnosticada en algún momento con cáncer de mama. Eso quizá no lo podemos cambiar, lo que sí podemos cambiar es la tasa de mortalidad. Según la Secretaría de Salud, la mortalidad por cáncer de mama va en aumento, mientras en 2012 se registraron 17.1 defunciones por cada 100.000 mujeres mexicanas. En 2013, el año pasado, se registraron 17.5 defunciones por cada 100.000 mujeres mexicanas. Entre más temprano se detecte, mayores son las probabilidades de erradicar el cáncer de mama. El cáncer de mama se puede curar. A Laura le detectaron cáncer de mama hace 7 años. ¿Es difícil vencer el cáncer de mama? Es difícil vencerlo, sí. Pero ahora en la actualidad, con los medicamentos, con los doctores y con la detección temprana, creo que sí se puede llegar a vencer el cáncer. Sí se llega a vencer. Los médicos recomiendan a las mujeres explorarse los senos y las axilas una vez al mes, con la técnica que usted prefiera. Si algo le inquieta, acuda con un médico especialista. La Organización Mundial de la Salud señala que el cáncer de mama va en aumento, especialmente en los países en desarrollo, donde la mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas. Saray Méndez, Noticieros Televisa. Así pues, a iniciar octubre le decía que es el mes dedicado a la lucha mundial contra el cáncer de mama. En México, el cáncer de mama es ya la primera causa de muerte en las mujeres. Cada día le contaba mueren 15 mexicanas por este tipo de cáncer. Esta corbata y este moño me acompañará una corbata rosa durante todo este mes. Y es solo un recordatorio, un solo recordatorio de las mujeres. Este cáncer mortal, si se descuida, se puede vencer si se detecta a tiempo. Ese es el secreto. Y esto es solo para recordarles eso, que la detección temprana, la detección a tiempo, puede ser la diferencia entre la muerte y es la vida. Si es el logro que al menos una mujer, una sola mujer se revise, evite el cáncer de mama y no muera, pues yo estaré más, pues más que satisfecho. Por eso mismo desde hoy están luciendo así iluminados de rosa, monumentos y edificios en México y en el mundo, miren. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!